Más de 28.000 firmas de ciudadanos de toda España que en 48 horas le piden a los miembros del Consejo General por el Judicial que sean valientes y voten no a un nombramiento que pone en entredicho la independencia de la Fiscalía General del Estado. Que nuestra opinión en este momento, precisamente donde se ha dado un golpe de Estado en Cataluña y donde nos jugamos la defensa de las libertades de los ciudadanos disidentes también de la ideología de este gobierno y de Podemos, pues es fundamental que la Fiscalía defienda la legalidad y no defienda los intereses del gobierno. Hemos entregado las firmas y nos han dicho que se las subían inmediatamente al presidente del Consejo General del Poder Judicial y nosotros esperamos que por lo menos estas firmas les sirvan a los miembros del Consejo para recapacitar y para que defiendan a las instituciones del Estado, en este caso a la Fiscalía y a su independencia, frente a los intentos del Poder Ejecutivo de imponer su criterio y de, de alguna forma, hacer daño a las instituciones que deberían defender los derechos de los ciudadanos y no los intereses del gobierno.